¡Qué buena! Es la miseria parte de mí No tengo un techo donde vivir Triste, cansado, me siento así Maldita suerte, no veo sufrir Dios mío, ayúdame a resistir Esta pobreza tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Unos quieren de sobra y otros nada así En la extrema pobreza no quiero vivir Dios mío, ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Veo a mí y no quiero morir Maldita suerte tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Unos quieren de sobra y otros nada así En la extrema pobreza no quiero vivir Música El sabor impresionante, grupo Ritipope Dios mío, ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Lo que yo siento dentro de mí Veo a mí y no quiero morir Maldita suerte tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Maldita suerte tan infeliz Solo busco trabajo para no morir Solo busco trabajo para no morir Maldita suerte tan infeliz Unos quieren de sobra y otros nada así Maldita suerte tan infeliz En la extrema pobreza no quiero vivir Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Unos quieren de sobra y otros nada así En la extrema pobreza no quiero vivir Desde la extrema pobreza no quiero vivir En la extrema pobreza no quiero vivir Gracias.